La función importante, por supuesto, en este inicio de ciclo lectivo de la municipalidad al lado de los colegios. Y acompañar, acompañar en un inicio de clase diferente, con muchos protocolos, con muchos cuidados. Y bueno, acompañar el municipio en todo lo que tiene que ver con los sanitarios y con lo que tiene que ver con la salud, fundamentalmente. Es decir, desde medidas como proveer del kit necesario para llevar adelante la sanitización, la equinización. Y después acompañar todo el proceso, es decir, garantizando entre el municipio, los docentes y las autoridades educativas a través de los inspectores, como primera prioridad lo que es la salud de las personas. Entonces, hay dos esquemas. Uno que es el inicio de clase con la modalidad dispuesta por el ministerio. Y otro es la vuelta a lo que es la modalidad anterior de virtual. En el caso de existir, de haber casos que puedan correr en riesgo por una semana, por 10 días, se podrán interrumpir. En esto no vamos, la idea no es poner en riesgo ninguna cuestión de salud por encima de lo que son las actividades. Pero sí también lograr que la responsabilidad de los padres, de que manden los hijos con los barbijos y educarlos, que la escuela también forme parte de la educación, en cuáles son los cuidados, en cuáles van a ser la forma en que se van a manejar los chicos dentro de la escuela. Sabiendo, como lo dijo la directora del hospital, que por ahí los chicos no son contagios, es decir, son difíciles de detectar, que por ahí son asintomáticos, pero eso también queremos evitar. Por eso, desde el termómetro que se le va a dar para que tenga cada escuela el ingreso, y todas las medidas que hacen en la sanitización van a estar provistas por el municipio, y como le dije recién a todas las directoras, cuando se esté agotando, que llamen y que vamos a seguir acompañando con los insumos necesarios para acompañar este proceso de que las clases puedan estar garantizadas para los chicos de nuestra ciudad. Y fundamentalmente agradecerle a los impactores de la distinta, tanto a nivel medio como a nivel inicial, el de educación física, para que participar en esta reunión tiene que ver con el compromiso. Y nosotros, ser parte del compromiso de que la educación en Arroyuto sea ejemplo en lo que tiene que ver con esta modalidad. Otro de los hechos importantes en la reunión, se dio, si bien hay obras que son provinciales y nacionales, el municipio se toma el compromiso también de ir solucionando. Este año ha sido, no ha habido FODEMEC, es decir, de todos modos nosotros vamos a garantizar el inicio de clases poniendo en condiciones las escuelas las cuestiones básicas, vidrios, cerraduras, algunas cuestiones de electricidad que son necesarias. Por supuesto que quedan, como lo planteamos recién con la directora, una obra nacional que ha sido, desde ya de la gestión anterior, que ha sido la empresa se fue, se fundió, dio, quiebra, y que quedó inconclusa, que esa es una gestión que hay que hacerla, fundamentalmente educación de la provincia, la debe hacer ante nación. Y después dos programas Aurora, que uno es, que está muy cerca de terminar, que es el que vamos a concluir nosotros en el descanso, y el otro, el programa Aurora de la curva, que viene demorado, primero porque cuando se concluyó la gestión anterior, esta obra estaba certificada con revoque, nosotros tuvimos la posibilidad de conseguir los recursos para las aberturas, pero en definitiva el revoque no estaba hecho, entonces también está trabado en lo que es la búsqueda de los certificados, para poder avanzar en esa obra. Intendente, también en algunos colegios públicos hubo algún que otro inconveniente con el personal de maestranza, se ha podido solucionar esto, desde el municipio han dado alguna solución. Sí, es otro de los puntos, que bueno, que es bueno que lo acotés, se le ha brindado personal de maestranza a todas las escuelas, eso lo garantiza el municipio a través de un subsidio mensual, que anteriormente se daba a la escuela para personal o para cualquier disposición, en este caso va a ir directamente a la persona, donde la directora o el referente de la escuela va a hacer, completar la planilla o va a garantizar el cumplimiento de las tareas, por eso también en esto el compromiso de acompañar a la escuela en todo tiene que ver también con el personal de limpieza, para el COVID como primera medida, pero después para actividades que la directora o la dirección de la escuela asigne. Y respecto al tema de desinfecciones, fuera del horario de clases, ¿cómo se va a estar manejando ese tema? Desinfecciones, el municipio ha contratado una empresa, las empresas privadas de Arrodito, las cuatro empresas que están, están abiertas para acotejar precios, queremos buscar un precio módico, si se quiere, pero que sea uniforme y distribuir las más de 20 escuelas que tenemos, distribuirlas en los distintos proveedores que hacen en Arrodito, todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de espacio verde y todo lo que tiene que ver con fumigaciones externas, la hace el municipio, y también la limpieza de los tanques, que es otra de las exigencias para el inicio de clase. Bueno, gracias, señor. Gracias a usted.